¡Hablen, hablen, hablen, hablen! La Araos es un centro del conocimiento del pasado. Uno de los centros del conocimiento de la agricultura más importantes de la humanidad es la Araos. Es la nación Yauyos, la Araos, Garaña, Guamanmarca, Cinchimarca. Ahí vivieron los sabios más brillantes en la historia de la humanidad en agricultura. Se le debe mucho, la humanidad no lo reconoce. Ahora, si tú lees en la naturaleza, vas a ver que la Araos, toda esa megaconstrucción, no es natural, es totalmente artificial. Es más que la muralla china. ¿Por qué? Porque la muralla china es una pared para dividir, esta es una megaconstrucción para alimentar. ¿Está claro? ¿No la habías visto? Ahí está la caca y en segundo lugar la Araos. Es lo más importante, pero es un Machu Picchu acá en la cuenca. Debería estar lleno todos los días, pero no se ha puesto en valor. La gente no la ve, ve un paisaje bonito. Sí, sí, sí. Mira, qué bonito. No es natural, es artificial. En la antigüedad, Los jardines colgantes de Babilonia, era un palacio. Esta es toda la cordillera, esta es todo, no hay un pedazo de cerro, de roca que no se haya transformado en un andén. En algún momento funcionó al 100%, ¿estamos de acuerdo? Hubo un gerente general, hubo mandos medios, hubo ingenieros de mantenimiento, hubo transportistas, hubo trenes de llamas por distintos caminos, hubo jueces de aguas, sin duda. Hubo, es un laboratorio domesticador de plantas, hubo visita, gente, el hijo de algún curaca lejano que iba a aprender agronomía por un año, lo alojaban. Era toda una ciudad laboratorio, el mundo no lo ha reconocido. Estamos esperando un Jairan Bíngan o puede ser un peruano. ¡Gracias!